Nuestra idea es un turismo sustentable, un turismo de conservación y de protección. El tema de relacionarnos con personas, con vivir la naturaleza en pleno, en vivo. Después conocimos el tema de las ballenas y ahí me di cuenta que en eso tenía que trabajar. Feliz de poder interactuar y poder entregar todos estos conocimientos a los visitantes, la relación que tenían nuestros ancestros con el bosque nativo, con sus usos medicinales, su uso maderero. Nos encontramos en un parque nacional, en una reserva mundial de la biosfera. La sensación que siento en estos momentos es increíble. Estar feliz, disfrutar el verde, disfrutar el sol, disfrutar la naturaleza, abrazar los árboles. Es estar en una conexión pura con la naturaleza. Hoy, he escuchado muchos huecos. Me siento muy bien aquí. Me alegro que tengo la oportunidad de conocer esta isla. y aprender. Al ver una ballena o con solo el hecho de que estés respirando esa ballena, es algo que te viene, que te deja una sensación de paz. Es un lugar maravilloso. Hay que venir a disfrutarlo y a vivirlo. Es una experiencia única para personas que tienen este sentido de vivir la naturaleza extrema, el de salir a sentir el olor a la tierra, el de embarrarse, el de mojarse con el agua salada, el de sentir el sol fuerte. Que puedan disfrutar las futuras generaciones de estos parques, porque al mismo que íbamos, esto iba a desaparecer en muy corto tiempo. Se van a llevar una experiencia que va a quedar en su corazón por el resto de sus vidas. Hay un tema de emoción, cariño, cuidado y el respeto. Es muy, muy, muy bonito. Me alegro de que me estés conmigo. A pesar de que nos dicen que somos el fin del mundo, yo digo que no somos el fin del mundo. Es donde comienza.